¿Qué tal una app que nos ayude a querer mucho más al planeta, a cuidarlo y sobre todo a desarrollar hábitos que sean sostenibles para cuidarlo? Bueno, vamos a hablar aquí con Laura, que es una de las cofundadoras de Rewind. Laura, cuéntanos de dónde viene esa iniciativa de la app. Bueno, digamos que Rewind nació como de un camino personal mío hacia la sostenibilidad. Estaba buscando acciones, métodos que me ayudaran como a generar este estilo de vida desde mi hogar, desde mis hijos, desde mi familia. Pero poco a poco me empecé a sentir que me estaba enredando. Había tanta información en internet, tantas personas juzgando a los que estábamos recién empezando, que me empezó a dar como un estilo de ecoansiedad que llaman. Y empecé fue a buscar como personas que ya llevan un poquito más tiempo en este camino y me encontré a mi socia Valentina, donde ella me empezó a dar como tips, iniciativas, me empezó a mostrar que el camino puede ser muy bonito si lo haces desde la conciencia de que tú realmente quieres cambiar y no por demostrar a los demás, sino que paso a paso vas cambiando. Y básicamente eso fue lo que hicimos, como ayudar a estas personas que no saben dónde empezar este camino hacia lo bonito que es la sostenibilidad y paso a paso les vamos dando información muy detalladita, muy desvenuzada de cómo pueden ir cambiando los hábitos. Bueno, entremos de una base en materia sobre esas que están desarrollando. ¿Qué es lo que tiene actualmente como módulos? Tiene varios módulos, digamos que tiene unas herramientas donde lo primero que todo es entender a las personas cómo están en su estilo de vida. Entonces, básicamente te vamos a medir un poquito en cinco categorías cómo estás actuando en términos de sostenibilidad. Y básicamente esto te va a llevar a hacer un camino que se llama el camino Rewind, donde nosotros poco a poco te vamos a ir dando información sobre nuevos productos, nuevas marcas, acciones, campañas, iniciativas. Entonces, la idea es que, digamos, tú ingresas, tienes un perfil donde vas a estar en un nivel determinado y todos los días buscas como unas acciones diarias que están en la aplicación para que vayas haciendo estas pequeñas acciones. La idea es que vayamos de poco a poco, de paso a paso, para que no se genere como un incentivo muy grande, pero que no es sostenible y vuelvas y bajes y digas, realmente esto no es para mí. La idea es que sea muy escalonado y paso a paso para que sea perdurable en el tiempo. Laura, hay algo que me gustó muchísimo y es el mapa de geolocalización, porque me permite identificar puntos naranjas. Explícanos ese concepto. Bueno, digamos que una de las barreras que encontramos en las personas fue que no sabían sobre muchas cosas, no sabían dónde estaban los centros de acopio, no sabían qué hacer con un aceite reciclado, usado, no sabían qué hacer con los electrodomésticos y lo que dijimos fue, hay que darles la solución para que eliminemos esta barrera que es la desinformación o la pereza y les podamos decir, tienes un aceite usado que quieres llevar a un centro de acopio, mira, abajo de tu oficina, abajo de tu casa, en la esquina, en el centro comercial al que tanto visitas, hay un módulo donde te reciben este aceite. Entonces la idea es que la gente empiece a conocer todo este sistema y todos los actores que involucra, digamos, el sistema de acopios, de basuras, bueno, en fin, hay millones de posibilidades y que la gente, digamos, pueda tener esta información mucho más asequible y al punto, en tu bolsillo, como le decimos, que es una guía sostenible bolsillo. Laura, fundamentalmente, ¿a qué hábitos apunta esta herramienta, esta app? Cuando yo la utilizo, la descargo, la hago parte de mi día a día, ¿cuáles son los hábitos que me va a ayudar a desarrollar? Vas a desarrollar muchos hábitos y digamos que vas a empezar como de unos hábitos que no necesitan cambiar mucho a unos hábitos donde tu estilo de vida sí se va a ver muy afectado. Vamos a empezar por los hábitos del reciclaje, de la economía circular, del consumo responsable, entender que si yo compro una cuchara, ¿qué estoy realmente comprando? O si pido una servilleta, ¿qué estoy realmente pidiendo? Es empezar a generar esta conciencia de que cada cosa que uno utiliza tiene un impacto. La idea es decidir si generamos un impacto positivo o un impacto negativo. Entonces básicamente es esto, va a cambiar todos los hábitos.